dólar tri está teniendo cambios se puede dar una transformación en decoraciones también traerán artículos dependiendo al principio no me gustó mucho la idea tienen de la marca que los hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy estoy muy ansiosa de enseñarles este vídeo porque el dólar tri está teniendo cambios así es de que no te pierdas el vídeo hasta el final para ver qué es lo nuevo que están trayendo si van a cambiar el nombre a qué precios bueno muchísimas cosas más no le van a cambiar el nombre del todo pero si lo van a llamar dólar triplas aunque no van a ser todos los dólares que existen actualmente solamente algunos tendrán precios de 3 de 4 y de 5 dólares todas aquellas tiendas que le pongan dólar triplas van a continuar con los precios de 1.25 en muchos artículos productos y comida como ha sido siempre así que busca por el aviso que dice dólar triplas busca en tu ciudad esto lo están haciendo a nivel nacional en todo eeuu no solamente aquí en mi ciudad en miami ni solamente en florida entonces están teniendo una cantidad de cosas muy bonitas yo estuve viendo tocando la calidad y de verdad que son cosas bien hechas y con materiales muy buenos incluso lo están comparando con five below con target con mucha mercancía que tienen en otras tiendas por ejemplo mira este tapete como de peluche lo más de precioso como para un cuarto de una niña para decorar un baño súper lindo a cinco dólares pero también tienen muchas cosas como los cojines para decorar también así de peluchito cobijas a cinco dólares en muchos colores también tapetitos de estos de cocina o también para la parte del patio cojines tienen bastantes colores también formas y figuras para los niños cuando uno va de viaje los cojines estos cuando vas en el avión o en el carro para que el niño esté más cómodo e igualmente que para los adultos por ahora en una sección están poniendo todo esto que les estoy enseñando tienen decoraciones también de muy buena calidad estas son unas plantitas artificiales son de plástico a cinco dólares lo otro es un aro de bordar mira qué precioso está esto también pero con materiales de mejor calidad también trajeron unas cajitas que son de tela para organizar el clóset para organizar en la cocina el dólar 3 ya las tenía pero eran un poquitito más débiles estuve tocando las y estas son más fuertes también algunas otras en madera tienen como alguna figura en la parte de enfrente y también tienen un lacito a los lados como una caja para poner que flores que frutas bueno cosas muy útiles pero se ven súper lindas tú las puedes pintar si tú quieres porque vienen con la madera pues desnuda la madera sola sin pintar también encontré estas bandejas preciosas que podemos hacer en la parte de la base podemos pintar algo se puede dar una transformación las tienen en color blanco en madera oscura y madera clara también incluso tienen muchas cosas para la cocina como todos estos vasos los termos más o menos como de unas 20 onzas muy buenos para los jugos el café o cualquier otra bebida mantenerla fría o caliente me encantó esta canastita que es como un caddy de plástico para uno poner los líquidos de limpieza cuando uno va por la casa limpiando y no tener que estar llevándolos así como en la mano ni nada sino que los lleva ahí todos para poder limpiar un baño el otro y así más fácil hacer uno el trabajo cosas para la lavandería para organizarlas estas tiendas esperan tener al menos cinco mil dólares triplas para finales del 2024 ofreciendo productos con estos precios pero de mejor calidad traerán artículos dependiendo de la estación del año como las cosas de verano cosas de patio estuve viendo estos cojines que son de una tela impermeable me encantó este que tiene unas hojas en color verde y también en color azul también vi estos cojines hitos que son como para colchonar las sillas del patio aquí en esta misma sección tienen cosas para los niños para los muchachos juguetes pistolas de agua cosas de verano juegos familiares tienen también carritos troquitas muñecas tienen también comidita de mentiras como un set de comida o para hacer ice cream tienen unos peluches lo más de lindo con las figuras de animales esto me pareció muy precioso también plastilina para que jueguen los niños rompecabezas en fin aquí puedes encontrar juguetes muy buenos por este otro lado encontré estas sandalias unas chanclitas lo más de preciosa las estuve tocando están suaves muy bonitas ahora para el verano aunque el doratrix ya tiene unas chanclitas pero estas son un poquito más finas tienen también electrónicos que me pareció muy bien el precio por cinco dólares una bocina por cinco dólares puede llevarte unos audífonos también puedes conseguir camisetas tienen en diferentes tallas con figuras de mickey mouse de la guerra de las galaxias de betty boom de personajes de nicolonia me pareció muy linda la de mickey mouse ustedes ya saben que los productos de disney son muy caros a otra parte que trajeron cosas fue a la sección de comidas congeladas en la parte de los refrigeradores trajeron comidas de 3 de 4 y de 5 dólares cosas de marca que son un poco costosas aquí les voy a enseñar porque tienen varias opciones acá en la parte de los desayunos tienen desayunos con huevito como sándwich tienen de la marca que los ego los french toast tienen los croissant bueno hay una gran variedad aquí en este otro lado tienen cosas de 4 dólares como las pizzas los corn dogs tienen papas fritas tienen también helados seguimos para el lado derecho que tiene la sección de 5 dólares aquí si hay una gran variedad tienen en la parte de abajo carnes tienen pescado frito más papitas más helados encontré estos de méxico mira quiero probarlos y acá tienen otro parte que también tienen más helados los magnum son un poquitico costosos estos otros que son de breyer son bajos en carbohidratos los he probado y son deliciosos también cuando uno quiere está haciendo una dieta baja en carbohidratos tienen una gran variedad de comida puedes encontrar también las tostadas de texas que vienen a veces con mantequilla y ajo muy ricas para comer con pasta bueno amigos aquí les digo que están trayendo muchísimas cosas aparte pues de todas las cosas que ellos tienen a 125 que también encuentras muchísima variedad como unos burritos de frijoles unos burritos con picante los pais estos de sal que traen verduras y pollo tienen aquí varias cosas que ellos siempre han traído mira los palitos estos de pescado los 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 las hamburguesas los sándwich más croissant y esto es todo a 125 lo que siempre han vendido que son las salchichas jamones los pudines jugos eso sí chequea que las cosas no vayan a estar vencidas para serles sinceros amigos al principio no me gustó mucho la idea porque dije nada esto es un concepto de 1.25 de un dólar ya le subieron pero en realidad me gustó me gustó los productos que están trayendo más opciones y que estén dejando los productos de 1.25 así es de que espero que les haya gustado mucho el vídeo busca en internet el dólar triplas más cercano para que tú puedas ir a visitarlo y puedas economizar también recuerda regalarme un like compartir este vídeo y también visitarme en mi otro canal sandy y ferchow blogs bendiciones a todos chao